...evento de este bonito evento donde hemos compartido con los diferentes niños y adolescentes en compañía de sus papitos y en compañía, por supuesto, de la Policía Nacional de los Colombianos. A continuación, tenemos el gusto de presentarles un artista, bailarín de talla internacional que ha dejado el nombre de Colombia en varios países como Inglaterra, Alemania, Japón, España, entre otros. Asimismo, ha alternado con orquestas como Oscar de León, Gilberto Santa Rosa, Gran Combo de Puerto Rico, Grupo Nietzsche, entre otros. Con ustedes y recibamos con un fuerte aplauso, Federico Búgalú. Gracias. 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 Gracias por recibirnos en sus hogares. Gracias por vivir también esta novena de Navidad con el canal de la Iglesia Católica de Colombia con el Obispado Castrense y la Policía Nacional. Agradecimientos especiales, por supuesto, a todos estos grandes artistas que nos acompañaron en la noche de hoy, a don señor Víctor Manuel Ochoa Cadarín, el Obispado Castrense de Colombia. Saludos también a la Policía Nacional de los Colombianos, a la Policía...